Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta ocasión vamos a tener un vídeo que se encuadra dentro de la serie de obras ignotas, esas obras quizá menos conocidas, de las que no se suele hablar demasiado, que quizá tuvieron éxito en su momento, pero que ahora quizá no tengan ya tanto o que a lo mejor ni siquiera en el momento de su publicación tuvieron demasiado seguimiento. En esta ocasión quiero hablar de un escritor que a mí siempre me ha interesado mucho y que suelo utilizar en mis clases de literatura, de composición, en la universidad y, por tanto, quizá este sea un vídeo que pueda interesar a algunos de mis estudiantes en la universidad. Es un vídeo que tiene que ver con el escritor argentino Marco Denevi, que firmaba sus obras así, Marco Denevi, como esta que tenemos aquí, sus falsificaciones de Marco Denevi, pero se llamaba realmente Marcos Héctor Denevi, un escritor, ya digo, argentino, nacido en Saenz Peña, en Buenos Aires, en el año 1922, y fallecido también en Buenos Aires en el año 1998. Destaca sobre todo por sus piezas teatrales y también, sobre todo, por su ficción breve, que a mí es lo que más me interesa y que se recoge en volúmenes como el que ha enseñado, este, falsificaciones del año 1966, aunque ha habido ediciones posteriores. Esta, por ejemplo, es bastante posterior. Escribió también novela, de hecho, empezó su carrera literaria pasados ya a los 30 años de edad con una novela que se titula Rosaura a las 10 del año 1955, es decir, cuando él contaba unos 33 años de edad y eso, o esa novela fue su iniciación en la publicación literaria. También trabajaría como guionista de cine, como guionista de televisión y como periodista especializado en temas políticos. Una de sus obras, Ceremonia Secreta, fue llevada a la gran pantalla nada más y nada menos que por el director Joseph Losey. Y algunas de sus narraciones y de sus obras de teatro merecerían varios premios. Como digo, me interesa sobre todo su narrativa breve, al estilo de estas falsificaciones, que voy a enseñar una vez más. Son relatos muy breves, algunos de ellos realmente podrían describirse como micro relatos, micro historias, en los que juega, reinventa y reescribe, desde diversos puntos de vista, temas históricos, temas literarios, temas bíblicos y de muchos otros tipos. En este volumen en particular, en estas falsificaciones del año 1966, se contienen 85 textos, pero varias de sus colecciones presentan este tipo de contenido muy semejante a lo que podemos encontrar en sus falsificaciones, que son textos en los que desde la brevedad se acerca a los mitos grecolatinos, a los textos bíblicos, a personajes históricos como Felipe el Hermoso, como Nerón, como Carlos IV, Godoy, a personajes literarios, como pueden ser el doctor Fausto, personajes de Shakespeare, Tristán e Isolda, también a la filosofía clásica, por ejemplo, en alguno de estos textos se habla de Platón o aparece Platón, y también al Quijote Cervantino, algo que a mí me interesa en especial. Lo que hace de Nevi es que generalmente modifica, reinventa las historias, utiliza las historias, utiliza a los personajes y les da giros inesperados, de una manera siempre ingeniosa, ocasionalmente también subversiva, y muchas veces, o casi siempre, humorística, pero es un humor a veces ácido, a veces duro, siempre ingenioso, eso por supuesto. Es una literatura crítica, pero es una literatura de carácter lúdico, en muchos casos reminiscente de la literatura de Borges, claramente. No creo estar tampoco descubriendo nada cuando digo esto, al hablar de Marco de Nevi. Vamos a ver algunos de los textos de estas falsificaciones, empezando por uno que aparece en la página número 28, y que se titula Polifemo y compañía. En Polifemo y compañía, pues es un texto, como pueden ver aquí, muy breve, que dice lo siguiente, En todas las historias de amor que conocemos, figura un personaje que, porque es feo, no es amado. Ignoramos una historia anterior en la que ese mismo personaje, porque no fue amado, se volvió feo. Entonces vemos como Marco de Nevi, también un poco al estilo de Luigi Malerva, en sus galline pensierose, o las gallinas pensativas, que también hemos comentado en el canal, en un vídeo hace ya unos meses, pues lo que hace es, en muchos casos, ofrecernos algunas apreciaciones ingeniosas, que a veces, como en ese caso, están bastante cercanas al aforismo. De manera semejante, tenemos en la página número 100, otro relato muy breve, en este caso, una conversación entre el rey Carlos IV de España y Manuel Godoy, que se titula El arte de la política. Y es un comentario sobre el poder de las palabras en el ejercicio de la política. dice el rey Carlos IV de España, en este texto que se titula El arte de la política. Habla el rey Carlos IV de España. ¡Traidor! ¡Infame! ¡He sabido que te acuestas con mi mujer! Responde Manuel Godoy. Yo, yo solo me acuesto con la reina de España. El rey responde, siendo así, no tengo nada que decir. Entonces, desde el humorismo, desde la broma, pero muy seria, bajo la superficie, pues aquí tenemos un comentario breve sobre el uso de las palabras, el significado que se le puede dar a las palabras, lato o estricto, según pueda convenir en el ejercicio de la política. Como mencionaba anteriormente, varios de los textos son incursiones en la obra de Miguel de Cervantes. Y esto es algo que a mí me interesa, especialmente de estas falsificaciones de Marco de Nevi. Si vamos a la página número 48, nos encontraremos con un texto, también breve, que se llama Dulcinea del Toboso. Y en este texto, Dulcinea del Toboso, lo que hace Marco de Nevi es fundir los personajes de Dulcinea y de Don Quijote. Es Dulcinea quien inventa, después de leer muchas novelas de caballería, al personaje de Don Quijote. Lo inventa como un caballero que está en busca de aventuras para merecer su mano en matrimonio, es decir, la mano de Dulcinea del Toboso. Estamos aquí dando la vuelta a la historia de Don Quijote porque no es Don Quijote quien inventa a Dulcinea, sino que es Dulcinea quien inventa a Don Quijote. Pero este breve texto termina diciendo un hidalgo de los alrededores, un tal Alonso Quijano, que a pesar de las viruelas estaba prendado de Aldonza, ideó hacerse pasar por Don Quijote. Vistió una vieja armadura, montó en su rocín y salió a los caminos a repetir las hazañas del imaginario Don Quijote. Cuando, confiando en su ardir, fue alto gozo y se presentó delante de Dulcinea al Don Zalorenzo había muerto. Entonces, aquí vemos como a la vez Alonso Quijano se hace pasar por Don Quijote para repetir las hazañas del imaginario caballero como un ardir para ganarse el favor de Dulcinea. Cuando se presenta en el Toboso, sin embargo, Dulcinea ha muerto. Por tanto, no se aleja demasiado esta concepción de Marco de Nevi del Quijote como juego que tenía Torrente Ballester, por ejemplo, porque Don Quijote utiliza o, mejor dicho, Alonso Quijano utiliza la figura de Don Quijote como un ardir, como una trampa para tratar de ganar la mano de Dulcinea del Toboso, que es al Don Zalorenzo y es al Don Zalorenzo en esta versión de De Nevi quien imagina a Don Quijote y no al revés. Entonces, dar la vuelta a las historias, buscar la otra cara de ciertas historias es algo que a Marco de Nevi siempre le ha interesado. Continúa con el tema del Quijote y de Dulcinea en la página 72 con un breve texto que se titula La mujer ideal no existe. Aquí entra ya también Sancho Panza. Sancho Panza repitió palabra por palabra la descripción que el difunto Don Quijote le había hecho de Dulcinea. Verde de envidia Dulcinea masculló Conozco a todas las mujeres del Toboso y le puedo asegurar que no hay ninguna que se parezca remotamente a esa que usted dice. Entonces, La mujer ideal no existe es el título de este texto. Dulcinea escucha de boca de Sancho Panza la descripción ideal de Dulcinea y ya sea por la envidia ya sea por los celos o por lo que sea Dulcinea se presenta mucho menos idealista y mucho más realista mucho más materialista al decir con total seguridad que ninguna mujer en el Toboso puede responder a esa visión idealizada de Don Quijote a pesar de que por supuesto se trata de ella misma desde la visión deformadora e idealizadora del propio Don Quijote a la que ella opone pues el realismo el materialismo de decir que ese tipo de mujer ese tipo de persona en un sentido más amplio no existe porque es en realidad producto de la idealización hay un texto más en estas falsificaciones de Marco de Nevi acerca de Dulcinea precisamente que se titula Epidemias de Dulcineas en el Toboso esto está en la página 118 119 de esta edición de las falsificaciones de Marco de Nevi Epidemias de Dulcineas en el Toboso y aquí vemos la utilización una vez más del humor de lo humorístico por parte de Marco de Nevi porque es una historia que imagina la influencia de las historias de Don Quijote o sobre Don Quijote en las jóvenes que viven en el Toboso que esperan por este personaje inexistente que ellas mismas idealizan ese hombre perfecto ese caballero como digo perfecto con quien se quieren casar pero que en realidad no existe el tiempo va pasando en el Toboso para estas mujeres que van envejeciendo y que van rechazando propuestas de matrimonio de otras personas por esperar a ese Don Quijote que realmente no existe el toque final el giro final de Neviano aparece cuando estas mujeres acaban acercándose al libro de Cervantes no con la intención de leer acerca de la idealización de un caballero idealizado sino que lo juzgan un libelo difamatorio aquí vemos en la parte final el humor de Marco de Nevi cuando alguien narra en su presencia la última aventura de Don Quijote tienen crisis histéricas de hilaridad o de llanto ese día no comen y esa noche no duermen pero el tiempo pasa Don Quijote no aparece y las mujeres del Toboso han empezado a envejecer sin embargo siguen bordando a Juárez y mirándose en el espejo han llegado al extremo de leer el libro de Cervantes y juzgarlo un libelo difamatorio presentando a un personaje que realmente no existe como vemos el acercamiento de Marco de Nevi a todos estos temas ya sean cervantinos bíblicos históricos literarios en general siempre es un acercamiento muy lúdico en el cual el humor y lo inesperado tienen mucha importancia otro texto de estas falsificaciones de Marco de Nevi ya el título deja claro que es un acercamiento lúdico a todos estos ejemplos literarios históricos etcétera porque son falsificaciones juegos con la tradición que por supuesto se inscriben dentro de esa tradición pero desde un punto de vista lúdico otro texto que yo utilizo en varias de mis clases a veces de conversación o de composición o de literatura también por supuesto es uno que se titula no hay que complicar la felicidad que aparece en las páginas 68 y 69 es un poco más largo pero no mucho más extenso ocupa estas dos páginas que aquí pueden ustedes ver se titula no hay que complicar la felicidad y nos habla sobre temas como la inexistencia del amor perfecto es también una crítica a la idea de felicidad y a las expectativas que los individuos tienen acerca de esa idea de felicidad y es un relato breve de disposición puramente marcadamente teatral tenemos a dos personajes él y ella que se están besando en un parque y se dicen una y otra vez te quiero ya la presentación de estos dos personajes que podría ser podrían ser cualquier persona porque no tienen ningún nombre propio es muy teatral porque dice un parque sentados bajo los árboles ella y él se besan esto podrían ser unas acotaciones de cualquier obra teatral en este caso una obra teatral muy breve y de hecho de la misma manera que ocurre en el texto sobre Carlos IV y Godoy que leí anteriormente pues simplemente se presentan los diálogos como él y dice una cosa ella y dice otra cosa te quiero te quiero etc hasta que en cierto momento él se enfada y le dice a ella que debería decir que ama a otra persona aunque solamente fuese para darle a él celos porque hay una rutina en la que ha caído la relación y los celos se pueden ver como una manera de complicar esa relación y de darle un poco de vida desde el punto de vista de él y entonces ella por supuesto le dice que efectivamente ama a otro y él al escuchar esto que es lo que le ha pedido que diga realmente reacciona de una manera violenta diciendo que quiere ir detrás de los árboles para matar a ese otro y de hecho sale en busca de este otro detrás de los árboles él dice siento celos no finjo créeme siento celos quiero matar a ese otro vemos ahí la violencia que ya aflora y ella dulcemente tenemos otra acotación ahí es un texto puramente teatral como podemos ver está allí y él dice ¿dónde? y ella dice allí detrás de aquellos árboles y supuestamente este otro personaje está allí detrás de unos árboles espiándolos y entonces él dice que iré en su busca y ella dice cuidado quiere matarte y él dice no le tengo miedo y entonces desaparece entre los árboles en la escena si es que esto se estuviese representando sobre un escenario queda ella sola y entonces se ríe y dice que niños son los hombres para ellos hasta el amor es un juego pero entonces después de esta reflexión que nos hace ver que ella piensa que todo esto es un juego que no es algo real que no hay nadie detrás de los árboles que realmente sea objeto de su afecto de repente se escucha se oye el disparo de un revólver y entonces rápidamente ella deja de reír y dice Juan silencio de nuevo parece una acotación ella más alto ahí tenemos ahí tenemos una clara acotación entre paréntesis también vuelve a decir Juan silencio ella grita Juan silencio ella corre y desaparece entre los árboles al cabo de unos instantes se oye el grito desgarrador de ella y el grito es Juan no lo he hecho lo suficientemente de forma desgarradora o de forma lo suficientemente desgarradora pero acaba la historia diciendo silencio después desciende el telón entonces claramente esto es un micro relato un relato breve que tiene una disposición marcadamente teatral incluso se habla de un telón y esto podría fácilmente representarse sobre un escenario pero lo que vemos aquí al final es que hay una indeterminación total acerca de qué ocurre al final en esta historia porque cuando ella se le escucha gritar Juan no se la ve en escena se le escucha gritar Juan nosotros no sabemos como lectores quién es Juan Denebi no da la respuesta deja el final abierto haciendo que los lectores sean los que deban interpretar este final de la historia porque Juan puede ser él o puede ser el otro o puede ser pues otra persona que pasaba por allí que ella conocía no hay una respuesta clara por parte Denebi que deja todo abierto a la interpretación del lector o de la lectora tenemos aquí en este texto breve de unas dos páginas una reflexión sobre la rutina y el tedio y su papel en las relaciones personales también la influencia el papel de los celos en las relaciones amorosas y en las relaciones de pareja también la comunicación en la pareja ese te quiero del inicio que parece que no tiene después de cierto tiempo ninguna ningún significado y la incomunicación se crea cuando hay una cierta complacencia dentro de esta relación amorosa entre él y ella una vez más vemos una situación cotidiana en la que de repente se introduce un giro inesperado un giro indeterminado que son marcas de la casa de la literatura de Marco de Nevi no hay que complicar la felicidad es el título de esta historia que al final nos indica que las complicaciones en la idea de felicidad cualquiera que sea esa la idea que cada persona pueda tener de ella las complicaciones pueden ser muy perniciosas en cualquier relación humana ya sea una relación amorosa una relación de pareja una relación de amistad o lo que sea este es un texto de falsificaciones de Marco de Nevi que a mí me gusta utilizar y de hecho utilizo asiduamente en varias de mis clases de español avanzado en la universidad y para cerrar este vídeo sobre la obra literaria narrativa breve de Marco de Nevi quiero hablar para terminar como una especie de coda de otro texto que suelo utilizar en mis clases con bastante asiduidad que no es de las falsificaciones de Marco de Nevi pero que sí tiene un contenido muy similar al que podemos ver en este volumen de falsificaciones me refiero a un texto que se titula Apocalipsis de Marco de Nevi y en el que se habla de la extinción de la raza de los hombres de la raza humana que se sitúa en la ficción de este texto breve de Marco de Nevi a fines del siglo 32 lo que vemos en este texto es como Marco de Nevi retoma un tema bíblico desde la perspectiva en este caso de la ciencia ficción porque son las máquinas las que acaban con la raza humana en este siglo 32 cuando las máquinas precisamente han alcanzado tal perfección que los hombres ya no necesitan pensar por sí mismos y entonces poco a poco todas las huellas de la cultura humana y del paso de los seres humanos por la tierra van desapareciendo del planeta y con todas esas huellas desaparecen también poco a poco los humanos reemplazados por unas máquinas que lo ocupan todo se explica desde un punto de vista ficticio cómo ocurrió esta extinción de la raza humana y se dice que gradualmente fueron desapareciendo las mesas las sillas las rosas los discos con las nueve sinfonías de beethoven las tiendas de antigüedades los vinos de burdeos las golondrinas los tapices flamencos todo verde el ajedrez los telescopios las catedrales góticas los estadios de fútbol la piedad de miguel ángel los mapas de las ruinas del foro trajano los automóviles el arroz las secuoyas gigantes el partenón entonces podemos ver cómo aquí lo que desaparece de la faz de la tierra son las huellas de la cultura humana del paso de los hombres por y las mujeres por supuesto también del paso de los humanos por el planeta tierra tenemos vinos tenemos estadios tenemos el arte las sinfonías de beethoven el partenón se habla también pues de las golondrinas que son no son necesariamente algo humano pero que sí han sido descritas y cantadas por los humanos en en la poesía y en la literatura todo esto va desapareciendo hasta que ya solamente quedan máquinas y entonces los hombres empiezan a notar que ellos mismos han desaparecido poco a poco y que en cambio se van multiplicando las máquinas dice bastó poco tiempo para que el número de máquinas se duplicase las máquinas terminaron por ocupar todos los sitios disponibles no se podía dar un paso ni hacer un ademán sin tropezarse con una de ellas entonces las máquinas van tomando el lugar de todas estas huellas de la cultura humana y de los propios seres humanos en este ficticio siglo 32 pero la parte final de nuevo nos reserva ese típico giro de Neviano cuando nos damos cuenta de que este texto no lo ha escrito en la ficción de Neviana un hombre o una mujer sino una máquina la voz que escuchamos en esta historia es la voz de una máquina dice al final finalmente los hombres fueron eliminados como el último se olvidó de desconectar las máquinas desde entonces seguimos funcionando y ese seguimos funcionando ese nosotros que es sujeto del seguimos funcionando es importante porque nos damos cuenta al final de que ese seguimos funcionando se refiere no a un hombre no a una mujer sino a una máquina pues el último humano que quedaba vivo olvidó desconectar a las máquinas vemos como se toma un tema bíblico el tema del apocalipsis que aparece en el antiguo testamento y se le da un vuelco a través de la óptica de la ciencia ficción es un apocalipsis que además supone una crítica a la dependencia de los seres humanos de la tecnología se habla de cómo el exceso de recursos tecnológicos y de información que caracteriza a nuestros días puede contribuir a la propia desinformación un tema desde luego muy actual se habla en este texto de cómo la confianza excesiva en la tecnología puede volvernos seres menos críticos con nuestro entorno seres más acomodaticios seres más seres más fáciles de controlar y seres que pueden ser de alguna manera anulados de la misma manera que en la ficción de este texto de Marco de Nevi Apocalipsis las máquinas van dominando controlando y finalmente suplantando también a los seres humanos otro texto interesante de Marco de Nevi que es un escritor que no necesita realmente demasiado espacio demasiado papel demasiadas páginas para transmitir de una manera muy efectiva sus ideas en textos como este Apocalipsis o en libros como las falsificaciones del año 1966 texto del que hemos hablado en este vídeo sobre todo y texto que por supuesto este volumen este libro estas 85 historias estas 85 falsificaciones de Marco de Nevi las recomiendo vivamente desde aquí desde este vídeo que ya está llegando a su final quiero simplemente animar a todos ustedes a que lean la obra de Marco de Nevi y si ya conocen a Marco de Nevi si les gusta si les interesa dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo que yo siempre estoy interesado en leer cuál es la opinión que ustedes tienen de los vídeos y también de los contenidos y de los autores de los músicos sobre los que hablamos en estos vídeos en mi canal de YouTube Anton GF nada más terminamos así este vídeo que se grabó en Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América en el mes de enero del año 2021 soy Anton García Fernández mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Anton GF muchas gracias y hasta la próxima de la próxima de la próxima de la próxima